Básicamente sobre uno o dos momentos. Uno, lo que fue el comportamiento de la prensa, de la gran prensa, de la radio, de la prensa escrita, frente a la Bogotá humana. ¿Cuál fue el comportamiento que vimos? Y producto de un análisis que yo hago allí, pero que veo que lo interesante del tema es que lo empiezan a compartir desde otros espacios y desde otras disciplinas, me parece interesante preguntarnos en el momento histórico que está viviendo el país hoy, ¿cuál es ese momento histórico? Pues bien, que nos acercamos, ojalá rápidamente al mes de marzo y podremos estar, digamos, el país firmando un acuerdo de paz. Uno de estos dos elementos es lo siguiente. ¿Podremos hacer pedagogía de la paz, sacar adelante la reconciliación y el posconflicto con los medios que tenemos? Perdón, con la gran prensa que tenemos hoy día, número uno. Número dos, tenemos un reflejo, tenemos un ejemplo del comportamiento de la gran prensa frente a una alternativa de poder como fue la Bogotá humana, desde sectores alternativos, de izquierda, pero abiertamente revolucionaria como propuesta política frente a lo que habíamos vivido en los gobiernos anteriores en la ciudad de Bogotá. Entonces, esas son las reflexiones que, digamos, me han dado vueltas en la cabeza en los últimos días. Quiero que ustedes, cuando tengan tiempo, muchachos, cuando tengan tiempo, hagan el ejercicio de leer el ensayo de la analista política Sandra Borda en el último número de la revista Arcadia. No recuerdo el nombre. ¿Tú lo recuerdas, Fabiola? No recuerdo el nombre del ensayo, pero buscan Sandra Borda, Arcadia. Donde plantea Sandra Borda es una analista política de la Universidad de los Andes. En el mismo artículo se declara que ella, digamos, no viene de procesos de izquierda, ni ha votado por la izquierda, pero sí ha sido una analista invitada, recurrente o permanente en Blu Radio. Me llama la atención que ella esté planteando que los medios de comunicación, son la gran prensa y la forma de cubrir un proyecto diferente, divergente, como fue el proyecto de la Bogotá humana. Y cómo cubre la gran prensa a todo aquel o ella que se llame y se dice de izquierda. Y ella plantea unos elementos bastante importantes, pero que deberían estar hoy en la mesa del debate de los medios de comunicación, de nosotros los interesados en el tema de medios de comunicación en Colombia. Ella plantea palabras menos de que en un país de derechas solamente se pueden producir medios de derechas. Y entonces que cada invitación a alguien que profese una ideología, ni siquiera solamente de izquierda, sino una ideología alternativa que vaya más allá de las izquierdas, de las izquierdas es llamando a estos escenarios como una anécdota o simplemente para reafirmar el medio de comunicación que es un medio de derechas y que allí hay que acabar, caricaturizar y matonear a quien se llame y se diga de izquierdas. Me parece y bien interesante el análisis. También dice algo que nosotros lo dijimos como parte de la administración, que nunca se dimensionó ni se mostraron los logros de la Bogotá humana, siempre se caricaturizaron, se desvirtuaron, en fin. Y cómo eso al final del día termina siendo una matriz que afecta la elección en democracia del alcalde de Bogotá. La elección, cómo permea esa matriz comunicativa, cómo permea las elecciones pasadas del 25 de octubre. Alcanzando a decir, digamos, elaborándolo más allá, cómo, si ustedes recuerdan, cómo desde antes que se posesionara el alcalde Gustavo Petro, aquí ya hubo algunos columnistas y medios de comunicación que lo declararon que no era eficiente, que no era eficaz, y desde mucho antes que empezara el gobierno de Gustavo Petro, y eso se arreció, arreció durante la administración, permaneció y se profundizó, pues yo sí creo que hubo matrices mediáticas que procuraron mostrar a los gobiernos alternativos como gobiernos ineficientes, como que esto era un caos y que se necesitaba un salvador como Enrique Peñalosa. Me llama la atención que ni siquiera posicionado, ya le dan a Enrique Peñalosa, digamos, le dan todo el beneficio de que va a ser el gran salvador de esta ciudad, no hay críticas para él, ni siquiera, y aquí quiero llamarles la atención, ni siquiera aparece el debate del tema del metro de Bogotá. Hoy la ciudad de Medellín está cumpliendo y celebrando los 20 años de su sistema de transporte pesado del metro, pero además celebran ya un sistema de movilidad multimodal, cables, tranvías y metro. En Bogotá hoy cumplimos 70 años de llevar eternamente la discusión que si metro sí, que si metro no, y bajo los anuncios del recién electo alcalde Enrique Peñalosa nos estamos dando cuenta de que nos van a condenar por lo menos una década más sin tener el metro pesado para Bogotá y la gran prensa pasa desapercibida, no entra al debate porque, claro, es el señor Enrique Peñalosa. Dicho esto, lo que uno se preguntaría es lo siguiente, ¿será posible la construcción de un proyecto alternativo, democrático, en Colombia, digamos, mucho más audaz, parecido al de la Bogotá humana, con estos medios de comunicación que hoy tenemos? Yo creo que no es posible. Y lo digo porque lo que vendrá de ese país que firma la paz precisamente va a ser la apertura de pensamiento crítico, va a ser la apertura, ojalá, que el desencadenamiento de libertades, de que la gente pueda opinar y decir. Y va a haber gente de la guerrilla de las FARC que va a venir a participar en la política y seguramente se va a armar un partido político y no uno, sino dos, ni tres, seguramente van a aparecer en el espectro político con lecturas muy diferentes del país y con ganas de participar en la democracia. Con el escenario de medios de comunicación que tenemos, ¿será posible esa participación o esa consolidación de un proyecto diferente? Yo creo que no. Yo creo que no. Y aquí termino y aterrizo en el tercer punto que quería conversarles, que es, que ya lo hemos venido hablando, Joana ya ha hecho algunos estudios, reporteros sin fronteras con Fabiola a la cabeza, hizo hace unas semanas un foro sobre el tema, que es el de concentración de medios de comunicación en Colombia. Colombia, lamentablemente, es el país del continente que mayor concentración de medios tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que en manos de unos pocos, y en Colombia tiene nombre, en Colombia en manos de los hombres más ricos de este país, están los más grandes e importantes medios de comunicación que generan al final del día más del 90 o 95% de la opinión pública en Colombia. Es decir, que la opinión que nosotros recibimos es la opinión de los medios que pertenecen al señor Carlos Sandil Alune, al señor, al Grupo Santo Domingo y a Luis Carlos Sarmiento Angulo, el banquero más grande de este país. Al interior de esos medios, yo digo, hay gente interesante, hay gente valiosa, hay periodistas respetables, pero yo creo que un empresario, alguien cuya fortuna está amasada en el hacer negocios del azúcar, de las carreteras, de la cerveza, de financiar campañas presidenciales, no le interesa tener un medio de comunicación para que al final del día los denuncie o procure que los negocios que tienen sus empresas sean más equitativos o que procure que la gente le vaya bien a sus empleados y trabajadores en las empresas o que procure en esos medios hablar de sindicalizar a los trabajadores de estas grandes empresas, de estos hombres que son los dueños del país. Yo no creo que estos empresarios construyan, compren, financian medios de comunicación para eso, sino para todo lo contrario, para fortalecer sus negocios. Y bueno, y en ese fortalecer sus negocios y en una página y en la otra habrá una que otra noticia, un editorial, en fin, pero nada que afecte sus negocios. Es decir, hay un conflicto grave de intereses que afecta la calidad informativa de este país, que afecta la calidad de opinión, que afecta un derecho que ustedes tienen, el derecho a estar bien informados. Una sociedad mal informada es una democracia que no anda bien. Entonces, nosotros, profesor Yanir y gente del Maracanazo, del Macarenazo, nos deberíamos también estar preguntando cómo hacemos, qué hacemos. Y esto es un discurso que venimos repitiendo año tras año y que seguramente van a decir, pero eso lo viene usted diciendo, pero entonces yo contestaré, pero si la realidad no ha cambiado, ¿por qué tengo que cambiar mi discurso? Si antes lo que veo es todo lo contrario, es que se sigue concentrando el tema de los medios de comunicación y que en el escenario democrático, como lo vivimos en la Bogotá humana, jugaron un papel fundamental, no, no de cara al fortalecimiento de la democracia a un debate tranquilo, transparente y reposado en la ciudad de Bogotá, sino todo lo contrario. Y seguramente ese esquema se va a venir repitiendo. ¿Qué hacemos a ese respecto? ¿Cómo creamos nuevos medios de comunicación? Yo no estoy diciendo ni más faltaba los señores dueños de los grandes medios de comunicación hoy tienen que seguir con sus medios de comunicación, por supuesto. Lo que estamos diciendo nosotros es que en Colombia tienen que existir más medios de comunicación para que esto realmente pueda ser una democracia, para que aquí no solamente se pueda expresar el que tiene un medio, sino que pueda comunicar todos los sectores diferentes y plurales de la sociedad colombiana, movimiento indígena, movimiento afro, los que van a llegar producto de los acuerdos de paz. En fin, entonces, cuando uno lo invita siempre a charlas y conferencias de medios alternativos, yo siempre lanzo la siguiente locura, porque es una locura, pero dicen que el mundo está hecho de locuras, ha sido construido sobre las locuras, de llegar a pensar que eso puede ser. Y aquí es donde hablo de dos términos que me encontré recientemente en la ciudad de Medellín. Uno, la suma, la sumatoria de resistencias. Y dos, resistencia audiovisual. Sumatoria de resistencias quiere decir que quizás ha llegado la hora de que muchas iniciativas y esfuerzos para el caso de los medios de comunicación se sumen, no sumemos, en procura de dar un debate que termine en la consolidación de un gran medio alternativo en Colombia, o en la ciudad de Bogotá, o en la ciudad de Medellín, pero uno que genere opinión pública, uno que afecte, que tenga injerencia que genere debate en la opinión pública del país. No nos basta con tener una revista, con tener para que esa revista la leamos entre nosotros, la leamos los convencidos, la leamos entre la tribu. No, tenemos que dar un salto más allá. Sí, alternativo, sí, pero con las aspiraciones de generar opinión pública real. que afecte, que tenga injerencia en el mapa político y social de este país. Entonces, ahí la sumatoria, la sumatoria de resistencias. ¿Cómo se hace? Bueno, tocará inventarnos la forma, tocará que muchos egos se bajen, que la gente diga, bueno, vamos a apostarle todos a un medio de circulación nacional, en fin, qué sé yo, y que dineros que se hacen para hacer una revista aquí, un programa de radio allá, para sacar una página entera en el periódico del tiempo con la CUD y con una letra pequeñita que nadie va a leer pero que cuesta 30, 40 millones de pesos. Quizás alguien diga, no, mejor esto lo invertimos y lo sumamos a la creación de un medio que empiece a generar opinión pública en Colombia. Y como lo decía la compañera del Macarenazo en su ensayo, ese cuentico, bueno, puede que la prensa escrita se esté acabando, sí, pero ojo con esto, Colombia es un país que termina el siglo XX e inicia el siglo XXI con un sódio periódico de circulación nacional. Me van a decir a mí no y el espectador no, el espectador no logra ni la mitad ni la mitad del tiraje que tiene el periódico del tiempo a nivel nacional. Dos, Colombia termina el siglo XX e inicia el XXI con una sola revista de análisis de circulación nacional que es la revista Semana. Y esta revista por ejemplo en el caso de la revista Semana y de su punto com ha sido terrible el comportamiento periodístico de cara al alcalde Gustavo Petro de cara de cara de cara de cara al programa Contravía y no hay ningún debate que se desarme no hay nadie que les diga un debate porque es un poder omnipotente no tiene controversia nadie hace las controversias porque muy poco se atraen a controvertir para que al día de mañana le saquen en baja sube en revista semana en fin no es sano para la democracia colombiana seguir manteniendo que esos medios que son buenos si se mantengan pero no es bueno mantener mantenerlo sin que tengan sin que no tengan competencia necesitamos más puntos de vista para leer este país y si algo no ha dejado andar esta democracia si algo nos ha digamos si algo ha alimentado que en este país personas como el procurador Ortoñez como personajes como Uribe Vélez tengan tanto auge tengan tanto poder es porque hay una sociedad que está permeada ha sido educada ha sido alimentada siempre por el discurso cunanimista siempre por ver al país desde un punto de vista siempre por leer al mundo o no leerlo en muchas ocasiones por estar ausente de todos los fenómenos políticos y sociales del mundo que entran al país filtrados por esos grandes medios de comunicación que que yo digo dejan mucho que desear Colombia ojalá más temprano que tarde de la sociedad civil colombiana entienda que es urgente la creación de otros medios de comunicación pero que tengan opinión pública que impacte la opinión pública yo si creo que hay espacio perfectamente para otro diario de circulación nacional yo creo que hay espacio y comercio para otra revista de circulación nacional claro una revista irreverente audaz imaginativa con el poder y la fuerza seguramente las nuevas ciudadanías de este país creo que es paso fundamental para consolidar para dirigirnos que aportaría muchísimo en la reconciliación en el postconflicto y en el nuevo país yo dejo hasta aquí mi querido profe yo le decía al profe que pasaba saludaba y salía porque tengo tengo otro otro compromiso seguimos debatiendo el tema de la ¡Gracias!